Evidentes, miren este panorama, hoy no son buenas noches y el balance aquí al menos en el sur de la ciudad es bastante complejo. Yo en este momento me encuentro en el barrio La Cumbre, en la localidad de Ciudad Bolívar, y miren cómo quedó la casa de Doña Liliana. Ella escombros y está completamente llena de lodo. Esta noche obviamente no va a poder dormir acá y ya es la segunda, tercera vez que le pasa esto y con las lluvias de esta tarde, pues vea, este panorama es bastante triste para ella. Doña Liliana, cuénteme, ¿cómo ha tenido que vivir usted este panorama? Bueno, buenas noches. Yo desde el 6 de febrero vengo presentando todas estas calamidades que me ha pasado a mí. Ya me he reportado tanto como la alcaldía, IREG, con todas las áreas y nadie me ha dado respuesta, nadie me ha ayudado. La razón de hoy, vuelvo y se presentó la inundación terrible porque se me llevaron como tal las dos paredes, el cual no tenía ni ayuda ni nada. Y se pueden darte cuenta que las dos quebradas se unieron y eso rebosó el agua. No hay un andén, no hay nada, no hay muro de condensión. Y fui la única persona afectada de las casas que me afectó a mí terriblemente. Entonces yo pido, por favor, colaboración, ayuda porque soy la única afectada. Vivimos 10 personas, en la mayoría son 6 niños, 4 adultos. Entonces, por favor, muy amablemente que nos colaboren porque nos tocó irnos, salirnos de la casa, buscar los vecinos que nos refugiaran. Porque mira, la situación está terrible acá y pues el sol de hoy nadie nos ayuda, nadie nos dice nada. Hemos manifestado en varias ocasiones, pero pues el sol de hoy no se ha oído nada. Cuando empieza a llover, usted y sus vecinos se tienen que poner en alerta porque siempre terminan así. Sí, es una alerta amarilla muy grande que de hecho son los vecinos los que nos acuden, los que nos ayudan. Pero definitivamente se nos salió de las manos porque fue terrible. Hoy a las cuatro y pedazo cayó ese agua cero, el cual se pueden dar cuentas nos afectó terriblemente. Pero es que ellos piden ayuda en este panorama. También hablamos de otras afectaciones en Bogotá. Y es que Kennedy también presentó varios empozamientos en las vías en esta tarde. Desde las dos de la tarde empezó a llover y la movilidad se complicó. Lo mismo pasó en Bosa. Varios charcos y pozos que hicieron compleja el tema de la movilidad. Y si hablamos de Usme, es una de las localidades que tiene una situación crítica en este momento. Según el balance del IDJER, el barrio El Mirador presenta 10 viviendas totalmente afectadas, al igual que el barrio La Esperanza. Y también hablamos de los vendavales que se llevaron los techos hasta de una institución educativa. Este es el panorama que viven en este momento varios vecinos, varias personas acá en Bogotá, por cuenta de esta primera temporada de lluvias, Jonathan. Así es, Mayra, como se lo dice, no son buenas noches, especialmente para todas las familias allí en estas localidades. Seguimos con lluvia. Van a comenzar a ver en imágenes cuál fue la afectación. Un árbol de gran tamaño cayó en pleno corredor de entrada en la calle 139 con carrera 127C. Esta afectación fue atendida por bomberos de la estación Suba, apoyados con la máquina escalera, quienes realizaron el corte y tronzado del árbol que cayó en plena vía pública debido a los fuertes vendavales que se registraron este jueves en la capital del país. Según bomberos, informaron que no se presentaron personas lesionadas. Sin embargo, la movilidad sí se vio afectada durante los minutos de trabajo para retirar este árbol de gran tamaño de la vía. Y hablando de movilidad, el corredor de la calle 80 en el noroccidente de la ciudad fue uno de los más afectados en horas de la tarde debido a las fuertes precipitaciones que se estuvieron registrando. Este tuvo complicaciones debido a que la vía estuvo totalmente inundada durante varias horas. Corrientes de agua taparon las llantas de algunas motos y carros que intentaban circular por esta salida de Bogotá. Incluso se alcanza a registrar cómo los andenes están cubiertos totalmente de agua. Las lluvias volvieron a varios puntos de la capital, esta vez con granizo, tormentas eléctricas y algunas inundaciones. Hacía falta la lluvia, pero ya en el chezo es mucho. Siempre que llueve, eso sí hace una laguna de lado a lado que prácticamente uno se mete y eso es el agua le da agua. En redes sociales, varios usuarios compartieron imágenes de las fuertes granizadas y de los intensos vientos que azotaron durante esta tarde a la capital. También hacen muchos estragos porque hay mucha alcantarilla muy tapada y no hay un exceso de agua para que haya una buena evacuación de agua. Precipitaciones con gran fuerza que se presentaron en las localidades de Fontibón, Kennedy, Bosa, Usme, San Cristóbal y Santa Fe. Ya llevamos unos días de sequía largos y necesitamos volver a llenar las represas para que no le suban a la luz ni a otros productos más. Está muy bien que llueva. Una situación que deja ver un mes de transición climática que está experimentando en este momento el país, en especial la región andina. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.